Música Recuerdo que la primera vez que resolví una ecuación lineal de la más simple, pues sería 3x más 2 igual a 5, y me salió la solución, pues me dio un gritito de alegría, que yo me parecía que era un juego chulo. Pero cuando yo de verdad me enamoré de las matemáticas a muerte, fue cuando entré en la facultad, al principio no me entraba muy bien de qué me estaban contando, pero cuando yo le cogí el gusto a las matemáticas ya me enamoré y me rendí cuando empecé a investigar y a ver lo bonito y lo apasionante que es, pues plantearte un problema que nadie se ha planteado, buscar lo que han hecho otro y tal, y al final pues hacer algo que es tuyo, que solo lo has hecho tú. Nadie se avergüenza de decir que no le gustan las matemáticas o que no sabe hacer una operación aritmética básica, mientras que mucha gente se avergüenza de no saber la capital de Rumanía. Muchas veces cuando te dicen, a mí no me entiendes a las matemáticas, yo digo, qué poca vergüenza hay que tener para decir que no te importan las matemáticas y estás mandando un WhatsApp. O sea, cómo entiende tu móvil lo que hablas, cómo mandas un WhatsApp, cómo sabe tu móvil dónde estás en cada momento para guiarte. Quiero que haya una mujer siempre, al menos, que haya una representación femenina para animar a otras mujeres a divulgar, que seguro que hay muy buenas divulgadoras que están ahí escondidas, lo que pasa es que también entiendo que para eso hace falta un apoyo familiar como el que yo tengo, que es incondicional y absoluto. Mi madre dice siempre que he conseguido dos de mis sueños, porque uno era ser escritora o periodista y el otro era ser matemática, y ahora con la divulgación pues un poco las mezclan los dos. Evidentemente no soy escritoria y soy medio matemática.